que quizás en el rejito civil una vez por semana habría, así que bueno, ahí suena. Yo lo quiero, palito. Y les voy a decir por qué, porque no hay una canción que en un casamiento no la sepamos todos. Sí. Todas las, ¿sabes? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Está más reivindicado, antes era como Popu, lo despreciaban un poco. Bueno, pero es lo mismo pasó con Sandro, cuando van pasando los años, después se empiezan a dejar las miradas prejuiciosas, y es un gran compositor. Yo los banco porque los salvo a Charting. Sí. Ah, bueno, ahí se ganó muchos puntos también. 8 y 20 de esta mañana nublada, con alguna amenaza de lluvia por la mañana nada más, según Popo, 28 va a ser la máxima. Y bueno, estamos transitando el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, que se traduce en algunas mujeres adhiriendo a un paro para hacer visible el trabajo invisibilizado de muchísimas mujeres, otras que vinimos a trabajar porque entendemos que hoy queremos comunicar en realidad sobre esto. Venimos vestidas de negro para plantear que no es un día de celebración, sino más bien de luto, porque una mujer muere asesinada por su pareja o expareja en caso de violencia de género en la Argentina, cada 27 horas. Y el único delito que no bajó en el año pasado es justamente los crímenes de violencia de género. 300 mujeres perdieron la vida el año pasado. Elizabeth Gómez Alcorta es la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué tal, Elizabeth? Buen día. Hola, María, Guido, Flor, al resto del equipo. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿qué reflexión se puede hacer pensando en que es el único delito que no baja en la Argentina? Bueno, primero, solo una apreciación que igual no va a variar las reflexiones. Durante, por lo menos, los primeros meses del ASPO, el año pasado, esa era una cifra que nosotros teníamos la certeza que era el único que no había bajado. Bueno, después hablando con, digamos, con funcionarios del Ministerio de Seguridad, me relativizaron, yo como soy precisa, intento, digamos, lo que sí está claro es que es altamente probable, porque las cifras oficiales de los femicidios y travesicidios se tienen de acá a unos meses, que los da la Corte, es que haya aumentado los números de femicidios durante el 2020. Un número que Argentina viene bastante estable hace muchos años, altamente estable, digo, no estable para quedarse tranquilos. ¿Qué nos...? A ver, como vos decías, hoy es el líder internacional de la mujer trabajadora, y en general este día siempre se enmarca en las luchas por las mujeres por acceder o por nuestro lugar que ocupamos como trabajadoras, como nosotras movemos el mundo, incluso de esa forma invisibilizada que es con las tareas y con esos trabajos de cuidado que hacemos todas en nuestras casas, en nuestras comunidades, y que en general ha sido actividades ninguneadas, desvalorizadas, no pagadas, ¿no? Y este año efectivamente creo que la particularidad que tiene este 8 de marzo, que es un 8 de marzo que viene tenido por el énfasis que estamos poniendo al movimiento de mujeres y también el Estado a la cuestión de las violencias y en particular a las violencias extremas, ¿no? Esta situación, digo, que fue parte de las palabras del presidente el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, no sé, María, si saben que hoy vamos a estar encontrándonos dentro de un par de horas nomás, fueron convocados todos los gobernadores y gobernadoras de las provincias junto con el presidente para esto, ¿no? Para, no como un motivo de celebración, sino como un punto de inflexión. Van a tener un acto con la ministra Marcela Lozardo, ¿no? ¿Tenemos entendido? La convocatoria es el ministro del Interior, yo, y el presidente de la Nación. Así fue convocado desde la semana pasada, porque el punto central está vinculado a la firma de un acuerdo, un acuerdo federal, Argentina Unida contra las Violencias, que nos permita en un mismo, digamos, en un mismo... Ahora, Elizabeth, ¿qué es lo que falla? Porque es obvio, digamos, a veces uno le pone palabras, interdisciplinario, comité, etcétera, pero digo, acá hay una falla grave que hace que persista el mismo problema, porque la cosa no mejora. Entonces, ¿qué es lo que falla primordialmente? ¿Cuál es el diagnóstico? La pregunta es buena, es buena, digo, en términos para que la gente también lo pueda entender. Por un lado hay que decir que en todas las sociedades, en todas las culturas, en donde hay desigualdades de género, ¿qué quiere decir eso? Donde las mujeres no tenemos la misma posibilidad de trabajar, no tenemos la misma autonomía económica que los varones, no tenemos las mismas posibilidades de acceder a los espacios de toma de decisión en cualquier ámbito, hay empresas, desindicatos, medios de comunicación. Donde hay desigualdad hay más violencia de género. Donde hay desigualdad hay más violencia de género. O sea, en las sociedades como... ¿Es el mapa del mundo? Sí. ¿El mapa del mundo? Y vos decís, bueno, ¿hay algún lugar donde no hay femicidios? No. ¿Dónde hay menos femicidios? En Europa. ¿Dónde hay más femicidios? En África. ¿Dónde hay más femicidios? En América Latina. ¿Sí? Entonces, la desigualdad... Entonces, hay algo que, efectivamente, seguramente hoy hay muchos menos femicidios que hace un siglo, pero también existían. Pero no sé qué pasa en Medio Oriente, por ejemplo, donde las mujeres tienen... No, hay menos. Increíblemente, aunque la gente... Porque ahí tenés menos derechos. En Medio Oriente, por los países en sí, no sé. Yo te digo, en Asia tiene, digamos, pues no tengo con la región, lo tengo por continente, entonces puede variar. No, porque pienso si no tiene que ver la cultura machista, digamos, si no es solamente un problema de desigualdad, porque seguramente va... Bueno, también en realidad en Medio Oriente las mujeres tienen mucho menos derechos reconocidos. Sí, ahí hay dos cuestiones. Por un lado es esto que tiene que ver con las desigualdades y con la tolerancia a las violencias. América Latina es una de las regiones que tiene mayor tolerancia a la violencia machista. Y esto es clave. Porque cuando nosotros, a partir de hace unos largos años, venimos poniéndonos muy intolerantes en el mejor de los sentidos, frente a cada hecho de violencia. Violencia cuando algún periodista dice alguna barbaridad, violencia. Cuando algún funcionario público dice algún hecho de violencia política. Esa intolerancia es también lo que va a ir marcando que eso que siempre se naturalizó, de hecho nosotros somos de la misma... Perdón, digo, por un lado es esto, porque eso no es todo. Las dos primeras condiciones causales para que haya violencias y violencias extremas son las desigualdades y la tolerancia a esas violencias. Eso por un lado. Por otro lado, claramente, si vos tenés estados que hacen buenas intervenciones, vos lo que hacés es... ¿Intervenciones qué quiere decir? Por un lado, tenés muchos programas o muchas políticas que asistan a las mujeres que están en situación de violencia. Eso no quiere decir necesariamente denuncia, ¿eh? Digo, porque eso también hay que cambiar ese eje. Es si una mujer que se tiene que estar en una situación de violencia no tiene a dónde irse a vivir, no tiene que darle comer a los hijos el día que se va y estamos en un problema. Más allá que después cuando vaya a la comisaría a la tienda, no, no... Por eso, pero... Elizabeth Gómez Alcorta, estamos hablando con ella, es Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora, ¿cuántos lugares hay hoy para mujeres? ¿Cuántos refugios hay hoy para una mujer que denuncia y que se tiene que ir de su casa? Hay más de 160 en todo el país. El tema es que el refugio es un lugar de acogida por un periodo. Yo estoy diciendo cómo construye su vida y cómo rearma su vida. Digo, es algo que va un paso más allá. Los refugios fueron una política excelente, absolutamente necesaria, pero eso soluciona o viene a intervenir, a proteger en un momento específico. Pero tampoco cambió nada, porque seguimos con la... Digo, pero ¿cuál es la falla? Vuelvo a la misma pregunta. Digo, si uno tiene una situación que persiste en el tiempo, a pesar de que está en agenda, a pesar de un montón de cosas. ¿Cuál es el principal problema? Porque da la sensación de que el Ejecutivo giró últimamente a echarle la culpa al Poder Judicial. No, no, mirá, yo te digo, María, porque cuando uno lo piensa en procesos históricos, hace 30 años recién se puso nombre a las violencias. Antes no existían. Esto de decir violenta contra la mujer o violencia doméstica, fue hace 30 años. Está bien, pero las cifras siguen siendo las mismas. Hace 8 años que se le puso nombre. No, lo que digo es, no existían políticas muy jerarquizadas, con muy poca plata, hace 30 años. Hace 20 años. Bueno, pero ahora que hay. Las provincias... No, es que no hay en todos lados. El 70% de los municipios en nuestro país no tienen área de género, María. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer de carne y hueso, en un lugar de nuestra patria, necesita una asistencia, las políticas nacionales sirven en términos de un programa acompañar que le van a dar asistencia económica durante 6 meses por un salario mínimo de TaniMovil. Eso no existió nunca. Eso empezó a existir a partir de septiembre, octubre del año pasado que lo quedó el presidente por un decreto. Ahora, la psicóloga, la trabajadora social que la va a asistir, el programa de vivienda que se debería poder contenerla. Hay algunas provincias que lo empezaron a hacer. No, si vos no tenés áreas de género, y eso es algo muy reciente, digamos, la demanda del movimiento de mujeres, lo que viene haciendo es corriendo el límite y exigiéndole más a los estados. Bueno, pero esto arrancó ya el Ni Una Menos, el movimiento feminista hace varios años que tiene el tema de la violencia. Por lo menos el Ni Una Menos. Comparto que el cambio que hemos tenido en 6 años viene moviendo las agendas de todas las provincias, de muchos municipios y el nacional, sin lugar a dudas. Ahora, efectivamente, tenemos alguna parte que tiene que ver con lo cultural, que eso no se modifica ni en un año, ni en cuatro, ni en cinco. Digamos que eso es una tarea que tenemos todos y todas, por un lado. Por otro lado, hay que dedicarle recursos. Su pregunta es, ¿cómo se puede solucionar? Primero, recursos. Recursos para que cada municipio tenga espacios de género, que es el primer lugar a donde va una mujer. La mujer no va, que vive en la mitad de la Patagonia. No tiene forma. Bueno, ojalá. Y sin lugar a dudas, también necesitamos policías y poderes judiciales modificados, transformados. Digo, porque yo más allá de que es cierto... Sí, porque un tercio de los violentos, de los que están involucrados, por lo menos en denuncias a mujeres, provienen de la fuerza de seguridad que conduce el Poder Ejecutivo. Cuando vos decís, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es complejo, porque hay cuestiones que son culturales, hay cuestiones que tienen que ver con que en cada área, que en cada espacio de gobierno, municipal, provincial, nacional, haya claramente un espacio que trabaje esto, que no lo hay hoy. Digo, porque esa es otra ficción, pensar que con un ministerio en un año... No, porque eso depende de municipios, provincias. Por otro lado, se necesitan transformaciones en los poderes judiciales, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y también en las policías, sin lugar a dudas. Hoy la idea del presidente con los gobernadores es firmar un acuerdo que vaya en este camino, y el camino implica colocarlo en la prioridad número uno de la política de todos y de todas, no solamente del gobierno nacional, porque con eso no se llega a todos los lugares de nuestro país, por obvias razones, porque... Elizabeth Gómez Alcorta, muchas gracias, ¿eh? Por favor, María, gracias. Hasta luego. Ahora la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir de este acto que va a conducir hoy Alberto Fernández, vinculado al tema de la lucha por la igualdad, el movimiento feminista, hoy es el Día Internacional de la Mujer, 6 de la tarde un acto frente al Congreso, 8 y 32 de esta mañana, que está musicalizada por Artigiales, el que Mediarte de Mujer, 7 y 33 de esta mañana, que quizás Gracias por ver el video.